Hola, soy Coco Ceballos, de Uruguay, vivo en Punta del Este, campeón nacional uruguayo de rally, con un Peugeot 208 Maxi Rally. Bueno, muy contento de estar en Baja Polonia, en algo diferente, en muchas cosas a lo que estoy acostumbrado, mi primera vez en una carrera de cross country, primera vez con un UTB, muy contento de estar también en Soul Racing, un gran equipo, conocí a La Fuente, un gran amigo, con mucha experiencia en cross country, con muchos Dakar encima. Bueno, mucha experiencia en lo que tenemos que hacer, venimos a competir, pero a aprender, y esperemos que esto siga para adelante. Así que muy contentos, muchas gracias por el apoyo, por el respaldo y por la atención que nos dan en Polonia en este gran evento del automovilismo mundial. Gracias, los espero en Uruguay.